¿Qué es la investigación de la investigación científica? ¿Qué es la investigación científica? ¿Qué es la investigación científica? Si eliminamos la necesidad de extraer este tipo de implantes, podríamos al mismo tiempo aumentar el bienestar de los pacientes y generar ahorros en los gastos sanitarios. Esto lo podríamos lograr proporcionándole a los pacientes implantes reabsorbibles capaces de ser metabolizados por el cuerpo humano una vez hayan cumplido su función. Cuando una persona sufre una fractura y esta fractura es importante, es necesario utilizar tornillos o placas para regenerar el hueso y que se cure esa fractura. Bueno, actualmente estos tornillos están hechos de titanio o acero inoxidable, que es un material que es inerte, es permanente, permanece en el cuerpo. Y este hecho genera complicaciones como la pérdida de densidad ósea del hueso y además en pacientes pediátricos interfiere en el desarrollo de sus huesos. En el desarrollo de mi tesis doctoral, he creado nuevos materiales que solucionan los inconvenientes de los implantes reabsorbibles actuales y están encaminados a ampliar su espectro de aplicaciones. La estrategia es pionera en el mundo y consiste en la incorporación de partículas de magnesio en una matriz de polímeros biodegradables. El magnesio mejora la resistencia del implante, induce la regeneración del hueso, se libera controladamente en el hueso y además tiene propiedades bactericidas. El impacto de mi proyecto como tal está orientado hacia darle una mejor calidad de vida a los pacientes que tienen que estar sometidos, que les tienen que hacer un implante para curar sus fracturas. Generar métodos de cirugía más fáciles, orientados a aumentar el bienestar del paciente, a facilitarle al cirujano los procedimientos quirúrgicos y a generar ahorros en el sistema sanitario. La comunidad de innovadores de Mid Technology Review es gente que tiene una visión diferente del mundo y que se enfrenta de una manera diferente a los problemas. A mi una cosa que me sorprendió mucho cuando yo estaba buscando un centro donde hacer el doctorado era la gran cantidad de grupos de investigación fuertes y conocidos mundialmente españoles. O sea es la visión del innovador, del emprendedor, de mira saca esto adelante que vas a generar un gran impacto y vas a mejorar la calidad de vida de la gente. Cuando aparecen ciertos obstáculos tienes que tener un objetivo muy claro y con ese objetivo claro no importa si vas en línea recta o si vas dando varias curvas, no importa cómo llegues a tu objetivo, lo importante es que sabes a dónde quieres llegar. Gracias. Gracias.